La Secretaría de Salud reporta este 31 de mayo de 2020 que en México son 90,664 casos confirmados acumulados de COVID-19, 16,962 confirmados activos. Además, hay 36,803 casos sospechosos acumulados y 147,530 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 9,930 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.